Hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón Por la obra tan gloriosa que hizo mi salvador Este cuerpo tan perfecto a la cruz tuvo que ir Mi pecado fue la causa que tuviese que morir Mi pecado fue la causa que tuviese que morir Mi pecado fue la causa que tuviese que morir Hoy día tan inmensa que me inunda el corazón Hoy día soy salvado por la muerte de Jesús Predimido por la sangre derramada en la cruz Predimido por la sangre derramada en la cruz Y no fueron los azones, el verdugo descalmó Sobre el cuerpo que llevaba el madero de la cruz Este precio tan intenso que pagó mi salvador Por la sangre tan bendito que libero al pecador Por la sangre tan bendito que libero al pecador Este cuerpo santo 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 En el rumbo se ensañó Y por el renom loatti de la cruz Y por su super king sa En el rumbo se anió En el silencio de Jesús, lo mismo de almas se salvó Por ti sus labios se murieron, con ternura sin igual Inclorando al mal eterno, el perdón por este mal La obra quedó perfecta, por eso a mí me salvó Por su libro por su sangre y alegría, gloria a Dios Por su libro por su sangre y alegría, gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!